...que no pertenecía a mi repertorio, pero ya se ha convertido en una canción que sí pertenece a mi repertorio. Así que, vamos a hacer esta, a ver si ustedes la saben. Dice... ¡Suscríbete! Se puede llorar, se puede llorar Y después no se va cantando Todo aquel que dice que la vida siempre fue Él tiene que saber que el sueño es Y que tan solo hay momentos malos Y no lo pasa Todo aquel que dice que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así Que mal tiempo o en la cara Y no lo pasa Se puede llorar Se puede llorar Se puede llorar su carnaval Se puede llorar cantando No hay que llorar Se puede llorar su carnaval Y después no se va cantando No hay que sufrir No hay que llorar No hay que llorar con esto Que te trae un aniversario No hay que estar aquí Es un hombre de orgullo De guerrero pequeñito yo Quería ser un somero Por eso, por eso escuchaba los discos Te invito en un caballero Ay Dios bendiga tu talento Tu talento y tu virtud Y aunque tú eres un abuelito Sigues siendo el solero de la juventud Por eso es que me hago contigo y tú sabes que tú serás yo siempre el caballero de la salsa tu música y tu talento va dejando ponerle una estela fue Víctor Manuel en el mundo, pero Víctor Isabela Tenía que estar aquí, en esta celebración hace más de 30 años, tú tuviste la visión confiaste en mi talento, sin que nadie lo supiera me sacaste de Isabela, y tú confiaste en mí y yo me siento feliz, y yo te digo una cosa Hilbertito Santa Rosa, que te quiero agradecer porque soy Víctor Manuel, y gracias a tu visión lo digo con emoción, oye bien lo que te digo hay unos lo llaman suerte, otros lo llaman destino y yo digo que fue Dios que te puso en mi camino delante de tanta gente, yo lo digo, no lo creo yo quiero decir Gilberto, que se entere el soliceo en estos 30 años ahora, yo celebro tantas cosas y se lavo la vista, de Gilberto Santa Rosa hace como 30 años se me acercó un muchachito y me dijo Gilberto, yo quiero cantar contigo y yo le dije, ¿sabe qué amigo? adivínalo, es que yo le contesté ahí está el micrófono, camínalo y el hombre lo caminó me puse a escucharlo a él, me puse a escucharlo a él cantar la canción entera le preguntaba dónde era cómo se llamaba él me dijo, soy un gallo de saber y me llamó Víctor Manuel entonces siguió calentando el muchacho y para qué le cuento a ustedes a dónde ha llegado esta noche aquí por lo, por lo que yo veo te celebra el soliceo te celebra tu país debes sentir orgulloso como yo lo siento igual porque eres muy especial un ser humano precioso y Dios me puso en mi camino y también a mí me he vendido mi excelente cantante eres un gran compositor un excelente sonero que tú eres todo un señor te dije que me he vendido porque de todas esas cosas la más importante es que eres un tremendo hijo y eres un tremendo hermano y eres un tremendo padre y eres un tremendo abuelo y eso todo el mundo lo sabe gracias Víctor por invitarme a tus clientas por brindarme a tus públicos tus aplausos tus escenarios por qué estás así que todos ustedes vamos a hacer el reto a él que se brinda el aniversario de mi hermano y esto no estaba en el libro hay con el permiso y el permiso de la banda Yo te amo hablar un ratito, el gran Ismael Miranga Ese es el niño bonito, es el niño precioso Y más, cuando te veo en el público, si tuvieras como gozo El público que te quiere, y eso no es un vacío Todo el mundo se pregunta, cómo se compone un soja de finazón Iguales en todos lados, Ismael Lo mucho que tú has cantado, y mi cantante de disco Y ahora que cante mi hermano, que te cante Gilberto Al sonido del canso, al sonido de la banda Te hablo con el corazón, te quiero Ismael Miranga El público es el que manda, y siempre te tiene cariño Tú siempre serás el niño, más bonito de la salsa Y mi palabra no es falsa, estoy diciendo la verdad Que me da felicidad Verte sentado esta noche, disfrutando este derroche De música y amistad Pero llegaste hasta acá, así sin avisarme Igualito a María Luisa, eso no se le hace a nadie Muchas gracias Puerto Rico En esta celebración, no saben cuánto lo quiero Y me llena de emoción, tener un hermano mío Y en el otro mi papá, la alegría que yo siento No se puede comparar, así que denle un aplauso A María Luisa, porque ellos son orgullos De mi lindo Puerto Rico ¡Felicidades! ¡Aplausos para el caballero de la salsa! ¡Imael! ¡Puerto Rico te quiere, papi! ¡Bueno! Yo creo que es hora Como que nos tomemos un avión y nos vayamos, ¿verdad? ¡Muchas gracias, mi gente! ¡Muchas gracias!